saludos y bienvenido al canal si es la primera vez que usted me está escuchando mi nombre es y hoy estaremos hablando sobre la moneda de 1969 s el lincoln set pero en este caso es el double die y muchos de ustedes conocen esta moneda pero estaré proveyendo actualización de precio y esto hace una diferencia en un vídeo que yo había preparado sobre esta moneda hace años y es verdad que entre los entusiastas de la moneda lincoln esta moneda con acuñamiento s en la moneda bueno como mínimo codiciada por sus méritos como moneda de prueba y producida por la casa de la moneda de san francisco pero antes de continuar con este tema quiero mencionar que si todavía está considerando suscribirse espero que hoy sea un día que lo haga es completamente gratuito y no se olvide activar la campanita para que reciba notificación cada vez que someto un nuevo vídeo aprovecho para dar las gracias por sus comentarios y sobre todo por compartir mi vídeo en sus redes sociales y bueno muchas personas están considerando coleccionar estas monedas de 1969 s lincoln set por muchas razones ya que esta variedad de duplicación es el lienzo para una de las variedades de troquel doble más populares y escasas jamás producida y bueno todos los centavos en circulación vamos a aclarar del lincoln memorial de 1969 ese vale más que su valor nominal debido a su contenido intrínseco de cobre que en la actualidad es ilegal obtener mediante la fusión de la moneda bueno un detallito no sin embargo vale alrededor de dos centavos en perspectiva de los lingotes pero si obtiene una moneda de 1969 ese lincoln sin circular abundan en todos los grados excepto en los grados más altos de men's state también son valiosos estas monedas de prueba que generalmente valen unos pocos de dólares en grados típicos y bueno ya mismo le daré la actualización de precio en varias monedas pero con variedad double die su precio es diferente según su grado y quiero aclarar para los que no tengan con bueno para los que no para que no tengan confusión estas monedas están certificadas y por lo general son monedas que han estado en subasta esos son los precios que les voy a dar por eso es que verán en ocasiones precios impresionante y un detalle importante es que verán estas duplicaciones en la fecha en la mayoría de las áreas de las letras especialmente en las inscripciones liberty y también en god we trust y un área en el lado anverso de la moneda se dice por los expertos que donde no se verán esta duplicación en el acuñamiento de seca s bueno ya que se perforó en el troquel por separado y los centavos duplicados de 1969 s en circulación bueno estas son las monedas ya certificadas por lo general tienen un valor de 10 mil dólares o hasta mucho más ahora teniendo en cuenta que si la moneda ha estado sin circular casi nuevecito por lo general se va a vender por mucho más tal vez 35 mil a 50 mil o un poquito más pero según las estadísticas el precio más alto obtenido hasta la fecha es de 126 mil 500 dólares y de hecho pueden ir a al website a website numismático y van a van a encontrar que esa cantidad si fue pagada durante un evento de gérita y pueden ir a su sitio web esa moneda estuvo en grado o está en grado ms 64 rojo y es importante mencionar que tienen que prestar mucha atención a la hora de adquirir estas monedas de 1969 con duplicación porque personas sin escrúpulos han producido varias de estas monedas pero mire amigos y amigas lo han hecho falsamente con esa duplicación así es que les recomiendo que siempre verifiquen con un especialista de moneda a la hora de hacer su búsqueda de moneda bueno en rollo o si las encuentran con duplicación o cualquier otra moneda de cualquier año se recomienda que deben de ser certificadas sus monedas para verificar su autentidad pero recuerden no es cualquier duplicación debe ser lo que le dicen en inglés el tablet no es la duplicación de máquina es diferente pero yo siempre sugiero que antes de certificar dicha moneda lleven la moneda donde un especialista y ellos le dirán si es auténtica es falsa y si es auténtica ellos mismos le van a recomendar certificar la moneda aunque yo sugiero que como vivimos en un mundo de falsificaciones convincente es buena razón para comprar estas monedas distribuidores coin dealers subastas o vender cualquier centavo duplicado auténtico a menos que esté encapsulado en plástico sellado sónicamente de un importante servicio de certificación de moneda y bueno y que sea de buena reputación espero que esta información le dé un mejor entendimiento sobre los diferentes precios en el mercado actual y recuerden que estos precios pueden mejorar con el tiempo es cuestión de seguir educándose y actualizándose gracias a todos los que han llegado hasta aquí sigan compartiendo mis vídeos en sus redes sociales y nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho bye